12 delegaciones, un estadio lleno y 8 días a puras selfies y firmas para los protagonistas. Esto fue el Panamericano de Humboldt, Buenos Aires 2016. Del 11 al 19 de junio, Tecnópolis se vistió de gala para recibir la máxima cita de Humboldt a nivel panamericano. Las dos delegaciones se mostraron muy sorprendidas por la calidez del público argentino y por la cantidad de gente que se acercó a ser parte de esta fiesta. Una acertada decisión de la Confederación Argentina de Humboldt en confiar en que la gente iba a acompañar a la selección, iba a llenar los estadios como sucedió el sábado y el domingo, incluso también en el partido con Chile que fue el jueves. Fue un torneo increíble que nos dejó cosas buenas y malas, así que vamos a analizarlas. Entre lo malo, Brasil levantó el trofeo de nuestra casa y eso es algo que no nos gusta, pero tenemos que rescatar que la selección argentina pudo reponerse a dos malos partidos como fueron el de Groenlandia y el de Chile y se pudo quedar con el tercer puesto ganándole holgadamente a Uruguay, un rival que quizás fue de mayor a menor, también debido al desgaste propio de estos torneos en el cual se juegan muchos partidos en muy pocos días. Argentina sí se quedó con el tercer puesto y se aseguró su lugar en Francia 2017. Esto nos decían Chino Simonet, a quien esperamos ver de nuevo en las canchas con la camiseta argentina ya para ese torneo. Bien, la verdad que fuimos mejorando poco a poco, lamentablemente nos confiamos con Groenlandia, que ese fue el partido que nos condenó a cruzarnos con Brasil y que era partido para final. ¿Cómo viste hoy quizás una muestra de actitud de parte de los chicos de salir a liquidar el partido desde el principio? Bien, bien, muy bien. Eso es lo que nos hubiese venido bien un poco antes, pero bueno, lo bueno es que mostramos que tenemos nivel, que vamos a hacer un gran torneo en los Juegos Olímpicos y estar en el Mundial. ¿Vos cómo estás? Bien, bien, muy bien, recuperando a full. Ahora, por empezar a correr, así que en dos meses y medio voy, así que poco a poco. Tomamos que Diego no se pudo estar presente por su lesión en la rodilla, así como tampoco se pudo contar en los primeros partidos con Gonzalo Caru, el capitán argentino, el emblema argentino que cumplió 200 partidos con la Celestia Blanca, pero que sí se sumó para el trascendental partido de los Juegos con Chile, un partido debido a muerte, una derrota, dejaba afuera de las semifinales argentina en su propia casa, no solo eso, sino también afuera de Francia en 2017. Después vino la semifinal con Brasil, una historia conocida, dos rivales que se conocen de memoria. Los gladiadores dejaron todo, se vio una atmósfera increíble, con las gradas llenas, mucho ruido, mucha gente, realmente una caldera en un momento. Ojalá podamos ver más seguido este tipo de espectáculos con el público argentino presente. Entre las cosas positivas tenemos que destacar el lugar. Tecnópolis fue el marco ideal para esta fiesta, con dos canchas dedicadas exclusivamente a San Jambol, en un marco que no estamos acostumbrados a ver, no porque la gente no acompañe, sino porque quizás es la primera vez que se realiza tamaño de organización para un evento de este calibre. En segundo lugar, por supuesto, el acompañamiento de la gente, que no solo ha ido a ver Argentina-Brasil, sino que también ha visto jugar a Puerto Rico, con una de las sorpresas el torneo de Groenlandia, Chile, Uruguay. Realmente ha recibido muy bien a las delegaciones que se han acercado hasta Buenos Aires y todas se han ido muy contentas con esto. En tercer lugar, tenemos que destacar que en el público había mucha gente joven, con lo cual tenemos que apuntar al futuro. El handball está creciendo y estas cosas lo demuestran para él afuera, entonces es una buena muestra de visibilidad del handball argentino. Y por último, el ambiente que se vivió con jugadores argentinos recibidos como estrellas de rock verdaderamente, con gritos y pangartas y bombos por todos lados, una caricia para los gladiadores que, a pesar de que no pudieron cumplir con su objetivo deportivo, se van con muchas ganas para Río y sabiendo que realmente son una parte muy responsable de este crecimiento del handball y que están sentando bases para futuras generaciones. Acerca del torneo hablamos con Julián Sautocueto, una de las últimas incorporaciones de los gladiadores, un jugador muy potente que la viene rompiendo en Ballester, que tuvo su paso por Brasil y que volvió en rojo para disputar el Panamericano de handball de clubes y ahora tuvo su prueba de fuego con la selección y él nos cuenta cómo le fue. Es una de tus primeras competencias grandes con la selección, a mí me parece que te integraste muy bien al equipo, pero contame cómo te sentiste vos. Bien, tuve mi primer torneo Panamericano en la selección mayor, eso ya me pone muy feliz, mi objetivo era quedar entre los 18 para tratar de ir de a poquito ganando en un lugar. Creo que le fui aportando al equipo de mi lugar lo que podía, quizás hubiera querido jugar un poquito más en los partidos más decisivos, pero bueno, me tocó estar de afuera, hice lo que pude y en el último partido que había más lesionados, bueno, ahí me tocó entrar y traté de hacerlo de la mejor manera. Así que en lo personal contento, sobre todo porque era mi primer torneo y para ir afianzándome de a poco. Hoy se notó que salieron a liquidar el partido desde el principio, ¿cómo les pegó la derrota de ayer con Brasil? Sí, sí fue duro, sobre todo ya con Groenlandia, después también un bajón ahí con Chile de venir a hacer un primer tiempo muy bueno y un segundo no tan bueno, así que nos propusimos eso, el salir a muerte del primer momento y de no tener esos bajones que tuvimos quizás con Chile, que quizás sí lo hicimos bien el primer tiempo, sacamos diferencia y después todo fue en vano porque en el segundo tiempo entramos dormidos de vuelta. Así que contento que fue regular todo el partido y que fuimos con esa mentalidad, esa actitud los 60 minutos. El balance que vos haces de tu juego, ¿cuál es? Bien, positivo sobre todo porque quería ver si podía jugar, si podía meter mis minutos, que creo que se dieron, quizás en los partidos decisivos hubiera esperado un poquito más, que no lo tuve, pero bueno, creo que es de a poco, en este último partido sí pude jugar más tiempo que es lo que quería y creo que no fue tan malo el balance, así que contento, un poco triste quizás por esos partidos que hubiera querido estar adentro, de afuera se sufre muchísimo, así que bueno, positivo el balance. Y ahora en estos 50 días que quedan para Río, ¿cómo se van a preparar? ¿Cuál es el plan que tienen? ¿Van a descansar o van a entrenar doble turno? ¿Cómo van a hacer? Primero, bueno, estos 10 días nos tomaremos de descanso, obviamente, ir tratando de recuperar todos los lesionados, sobrecarga muscular, después de estos partidos terminás muy cansado, después de estos torneos, hay chicos que vienen a fin de temporada, los que estamos acá en Buenos Aires, yo vengo de jugar Panamericano en el club, 5 partidos en 5 días, después son 7 partidos más, un poquito de descanso y no, después de los 10 días a full doble turno para encarar de la mejor manera los Juegos Olímpicos. ¿Vos físicamente estás bien? Sí, sí, físicamente sí. ¿Tengo alguna molestia? No, sí, tengo ahí una pequeña molestia en la rodilla, pero que ya la vengo arrastrando de hace un par de meses y siempre la voy llevando ahí con kinesiología, así que sí, ahora a descansar para recuperarnos bien de eso y estar óptimo para lo que viene. Con el tercer puesto asegurado, Argentina ya tiene su plaza en Francia 2017 y esta semana se ha conocido su grupo y en esas ironías del destino, Brasil, que fue el campeón, va a afrontar el grupo más complicado, los de Jordi Rivera la van a tener muy difícil para clasificar a octavos. Chile tuvo una elección más sencilla y el grupo de Argentina, que es el que nos importa, quedó conformado por Catar, subcampeón del último mundial, Egipto, Dinamarca, Suecia, Bahrein y Argentina, obviamente. Los de Adi Gallardo deberán apuntar a hacer la lógica ganando Egipto y a Bahrein y asegurarse si su lugar en octavos, pero todavía falta mucho. Primero tenemos los Juegos Olímpicos, así que vamos a concentrarnos en el próximo objetivo. Esto fue el informe de Panamericano, bajamos de Buenos Aires para la ecuadora deportiva.